Tras casi una semana de grandes discursos, los jóvenes se tomaron las calles en Glasgow, reclaman a los gobiernos más acciones contra el calentamiento global y la crisis climática. Los activistas y los grupos de presión se han sentido decepcionados por los compromisos asumidos durante la primera semana de la COP26, muchos de los cuales son voluntarios o tienen plazos establecidos en décadas. Creo que hay algunos que tal vez nos escuchen, que tal vez quieran ayudarnos, pero creo que muchos líderes mundiales están aquí para mostrar solamente que están aquí. No creo que realmente les importe, no creo que les afecte lo suficiente para que les importe. La marcha ha sido organizada por Fridays for Future, movimiento inspirado en la activista sueca Greta Thunberg, quien también se encuentra liderando esta jornada de manifestaciones. Los jóvenes esperan presionar de esta manera a los gobiernos durante la semana que queda de la cumbre. Porque esta es la mejor oportunidad para que la gente que realmente puede hacer una diferencia escuche sus voces, especialmente para los jóvenes escoceses. Este es el problema más universalmente devastador y son nuestras vidas y nuestro futuro los que están en juego. La gran manifestación se celebrará este sábado 6 de noviembre, que coincide con el Día Mundial de la Acción por la Justicia Climática. En esta marcha se espera a participar más de 100.000 personas en Glasgow y en todo el mundo de manera simultánea.